Un negocio familiar, eso es lo que denuncia Evo Morales, un negocio familiar entre el presidente del Estado Luis Arce Catacora, su hijo Marcelo, que estarían poniendo en riesgo los intereses del pueblo boliviano sobre litio, sobre el gas. No es nueva esta denuncia de Evo Morales, pero hoy hizo escuchar un audio, en que presuntamente se escucha la voz del hijo del presidente del Estado, Marcelo Arce. En esa voz, o esa voz, dice, yo cuando hablé con Luis me dijo, hijo, yo ahora no tengo tiempo, así que me lo dijo para ver los detalles, porque tengo que enfocarme en el tema político, no quiero perderle el hilo. Supuestamente eso le dijo Luis Arce a su hijo. Él dijo, sigue su hijo, vos hazte cargo de litio y del gas también para ver otros planes, ver el tema del apoyo a la campaña, ver el tema de proyectos, todo eso. Cuando ustedes tengan algo, ya bien técnicamente cerrado, definido, yo participo y vemos a un nivel ya más ejecutivo, es lo que el hijo, al parecer, le decía a otra persona en referencia a lo que su padre le encargó a él. Evo Morales dice, a raíz de este audio, aquí hay un negocio familiar, ¿no? Y él dice, estoy presentando una denuncia ante la Fiscalía General de Enzucre, adjuntando este audio para que se emprenda una investigación en el tema. Bueno, el audio no es todo lo categórico que podría ser, ¿verdad? Ha salido el vocero de la presidencia, Jorge Richter, a hablar del tema, ¿no? Y decía, una persona, un audio viejo, es de la campaña y lo están mal utilizando para generar alguna sospecha previa al cabildo, etc. Pero a ver, vamos a escuchar lo que decía Evo Morales Ayma. ¿Cómo presentaba esta su denuncia ante los medios de comunicación? Hablando del caso Bolivia, ¿no? Yo cuando hablé con Luis me digo, hijo, yo ahora no tengo tiempo, así me lo digo, para ver los detalles, porque tengo que enfocarlo en el tema político, no quiero perder el hilo. Y como que está saliendo a la prensa, ¿no? Está con todo, toda la carga. Entonces, me digo a mí, ¿puedo hacer este cargo, el litio y el gas también, para ver nuestros planes, ¿no? Ver el tema del apoyo a la campaña, ver el tema de proyectos, todo eso. Cuando ustedes ya tienen algo bien técnicamente cerrado, definido, y yo participo y lo vemos a ese nivel ejecutivo, pero me dice, mientras tanto, estoy un poco, pero estaba viviendo hasta dos semanas, me digo, ¿no? Entonces, yo te diría que le metamos, porque quiero cerrar técnicamente, que me imagino que también es técnico. A Luis tenemos que llegar a decirle, mira, con esta inversión no va a poner tanto, tanto los dólares para la balanza. Nada más, a Luis no le interesan mucho los detalles técnicos, porque no le va a entender, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está el audio que hizo escuchar Evo Morales, ahí va en su conferencia de hoy, supuestamente a la voz del hijo del presidente del Estado, y al parecer sí es la voz del hijo del presidente del Estado, ¿no? Él habla de lo que su padre le encargó a él, porque su padre quería concentrarse básicamente en lo político, y le encarga el tema del gas, le encarga el tema del litio, ver otros planes, el apoyo a la campaña, proyectos, cuando se tenga algo técnicamente cerrado. Bueno, y quizás esa parte sobre la que va a tener que explicar un poquito más el hijo del presidente del Estado, ¿no? Cuando se está en campaña, no estás en el ejercicio de gobierno, entonces, ¿con quién hablaba el hijo del presidente del Estado, no? ¿Y qué tipo de proyectos, de negociaciones eran esas? Gracias.